¡Hola! ¿Qué tal, chicos? ¿Están listos para pasar una hora súper divertida en compañía del estegosaurio, el tucán, el lince y los más valientes dragones? ¡Genial! Porque eso es solo una parte de lo que verán hoy en su programa favorito, ¡Súper Genios! Y de inmediato, vamos con nuestro siguiente súper reto. Escuchen bien. Tina, Linda, Beto y Freddy se fueron de paseo a un centro comercial. Tina se tomó 12 fotos, Linda se tomó 15 fotos, Beto se tomó 6 fotos y Freddy se tomó 2. ¿Podrías decir cuál de los cuatro se tomó más fotografías? Opción A, Tina. Opción D, Linda. Opción C, Beto. Opción D, Freddy. Por supuesto, Linda fue la que se tomó más fotografías. Es que ella es fanática de las fotos. ¿Verdad, Linda? Claro que sí, Gaby. ¿Nos podemos tomar un selfie? Chicos, ¿les gustaría jugar en el desierto? ¿Qué les parece si invitamos a un amigo llamado Suri Kato? Vamos a ver si le dan permiso. Allá van los amiguitos de Suri. Seguro que querrá ir a jugar. ¡Mami, mami! Ya hice la tarea, me bañé, me cepillé los dientes, comí la merienda y tendí la cama. Mamá, ¿será que puedo ir a jugar con mis amigos? Anda, sí, sí, sí. Siempre me convences con esos masajitos en la barriga. A ver, chicos. ¿Qué cosas no pueden faltar en una película medieval? Castillos, príncipes, ¡muy bien! ¡Una princesa! ¡Gaby, Gaby! Escuché que hablaban de princesas y por eso estoy aquí. Hola, linda. Sí, la verdad, tú eres toda una princesa. Pero en realidad estábamos hablando sobre los personajes de películas medievales. ¿Se te ocurre alguno? ¡Sí! ¡El caballo! ¡El caballo, muy bien! Pero yo quiero hablar sobre otro animal. Es un ser mitológico increíble, llamado dragón. ¡Guau! ¡Me encantan los dragones! Entonces, vamos a conocerlos. Durante muchos años hemos escuchado increíbles historias sobre dragones, príncipes y princesas en apuros. Pero en realidad, ¿qué son los dragones? Como ya lo dijimos, un dragón es un ser mitológico. Es decir, un ser de fantasía. Solemos verlo en películas, series, dibujos animados, en internet y en muchos cuentos. El dragón es una de las criaturas mágicas más famosas y más antiguas. Son reptiles de sangre caliente y su temperatura es controlada internamente. Por eso, se adaptan a diferentes climas y se mantienen activos tanto de día como de noche todo el año. El dragón tiene características que lo hacen ser admirado por grandes y chicos. Una de las más geniales son sus alas. ¡Son enormes! Y gracias a ellas, pueden volar como lo haría cualquier ave. Otra cosa increíble de este animal es su capacidad para echar fuego por su boca. Sin duda, esto es lo que más nos llama la atención de los dragones. Se dice que el poder de un dragón va en aumento con los años. Quiere decir que los dragones adultos son más fuertes que los jóvenes. Y por lo tanto, su aliento de fuego es mucho más potente y poderoso. Claro, los dragones tienen su propia guarida. Generalmente, una cueva grande donde guardan todas sus pertenencias y sus tesoros. Pero no solo eso, allí también ponen sus huevos. Como les expliqué al principio, ellos son seres fantasiosos. Pero les cuento que sí existe una especie considerada como dragón. Y es el dragón de Komodo. Este reptil habita en cuatro islas muy pequeñas de Indonesia. Es uno de los reptiles más grandes del mundo. Y su piel es escamosa y dura como la de los dragones de fantasía. ¿Qué les parecieron los dragones? ¡Increíble! Me encanta que les hayan gustado. Ahora, les traigo algo que también les gustará. Mis supergenios, les tengo un super reto lleno de figuras geométricas y muchos colores. Eso que están viendo son unas grandes montañas. ¿Podrían decirme qué figura geométrica representan estas montañas? ¿Será el cuadrado, el rectángulo o el triángulo? ¡Claro, chicos! ¡Tienen razón! ¡Las montañas tienen forma de triángulo! ¡Jugar es lo máximo! Pero si además tenemos que poner a funcionar nuestro cerebro, el juego se convierte en un divertido reto. Hoy los invito a jugar ajedrez. ¿Quién se atreve? El ajedrez es un juego de mesa para dos jugadores. Se utiliza un tablero lleno de muchos cuadrados de dos colores. Por lo general, blanco y negro. Cada jugador cuenta con 16 piezas. Uno juega con las blancas y otro con las negras. Los nombres de las piezas son muy divertidos. Parecen personajes de un cuento. Está el rey, la reina, dos alfiles, dos caballos, dos torres y ocho peones. La forma de jugarlo también es muy similar a una historia medieval, donde dos reinos se enfrentan para defenderse del oponente y capturar al rey del otro bando. Las piezas de cada bando se unen para ayudarse entre sí, defender a su rey y capturar al rey contrario. ¡Suena genial! Este juego tiene sus propias reglas y una forma específica para mover cada pieza. Por ejemplo, el rey es el más importante y puede moverse en todas direcciones. La reina es la pieza más poderosa sobre el tablero. Se mueve hacia adelante o hacia atrás y diagonalmente sin limitación de casillas. Pero no puede saltar ninguna otra pieza. La torre se mueve en sentido rectilíneo hacia todas las casillas. El alfil no puede saltar ninguna pieza y se desplaza siempre por casillas del mismo color. El caballo es la única pieza que puede dar saltos entre las demás. ¡Qué suerte tiene el caballo! Y el peón se mueve de frente, pero tiene un movimiento diagonal solo para comer o capturar las piezas de las casillas inmediatas. Me imagino que se están preguntando, ¿quién gana la partida? Y justo eso es lo que les voy a contar. Como ya lo saben, el objetivo del juego es capturar al rey del otro jugador. La captura nunca se da por completo. Pero una vez que el rey es atacado y no puede escapar, el juego finaliza diciendo la palabra más famosa del ajedrez, ¡Hake mate! El que logre decir esta frase será el ganador. Sin duda, el ajedrez es un juego de estrategia que pone a prueba tu concentración y creatividad a la hora de mover las piezas. A ver, ¿quién quiere jugar conmigo un partido de ajedrez? Los felinos son unos animales muy misteriosos, pero también son increíbles. Uno de ellos es el lince. Vamos hasta el hemisferio norte para conocerlo. El lince es un mamífero carnívoro muy parecido a los gatos, solo que él no se puede domesticar. Es de tamaño mediano y tiene unos ojos increíbles y una mirada misteriosa. La palabra lince en griego significa ojos brillantes. Y precisamente así son sus ojos, brillantes y llamativos. Su pelaje también llama mucho la atención. Puede ir del marrón dorado al blanco y tiene manchas negras que lo hacen ser muy atractivo. Hay algo que identifica al lince y es su cola, que es mucho más corta que la de otros felinos como el tigre o el jaguar. Sus orejas son grandes y siempre están erguidas. Su cara está rodeada por pelos muy largos y su cuerpo es bastante robusto, casi como el de un leopardo. Aunque con el cuerpo más corto y las patas más largas. Existen cuatro especies de lince y son el canadiense, el lince rojo, el ibérico y el euroasiático. ¿Los quieren conocer? Muy bien, comencemos con el lince rojo. Él habita en América del Norte. Podemos verlos en pantanos, desiertos y zonas montañosas. El lince ibérico es un poco más grande. Tiene patas largas y puede dar grandes saltos. El lince canadiense vive en Canadá y Estados Unidos. Es un experto nadador y escalador. Su pelaje es grueso para protegerse del frío y sus garras son bastante grandes. Y por último, tenemos al lince euroasiático, el más grande de las cuatro especies y uno de los más sorprendentes, ya que su pelaje puede cambiar de color y pasar del marrón al gris dependiendo de la temperatura. Sin duda, el lince es un animal genial. Me encantó conocerlo. ¿Y a ustedes? Y sin perder el tiempo, vamos con una súper trivia. Escuchen atentamente. En la oración, Tina es una niña muy traviesa. ¿Cuál es el sujeto? Tina, niña o traviesa. Los espero en pocos minutos con la respuesta correcta, supergenios. Ya estoy aquí para descubrir la respuesta de nuestra súper trivia. Esta era la pregunta. En la oración, Tina es una niña muy traviesa. La respuesta es Tina, porque el sujeto es la persona de la cual se está hablando en la oración. Y en este caso, es de nuestra amiga Tina, quien es una niña que al parecer es muy traviesa, pero muy simpática. Mis supergenios, es el momento de un súper reto artístico. En pantalla tenemos un paisaje. Pero para que se vea hermoso, debemos pintarlo. Vamos a comenzar con los pinos. ¿Qué color usamos para los pinos? Usaremos verde oscuro. Ahora, pintemos las montañas de rocas. Para eso, utilizaremos el color gris. Como está a punto de oscurecer, vamos a pintar el cielo de un azul oscuro. ¿Están de acuerdo? Linda me dijo que está nevando. Entonces, ¿qué color usamos para poner un poco de nieve sobre los pinos y las montañas? El color blanco. Un momento. No se nos puede olvidar ese animal. ¿Lo vieron bien? Creo que es un lobo. ¡Sí! Es un lobo y es hermoso. Para pintarlo, usaremos un poco de gris, marrón y blanco. Los pájaros son geniales. El hecho de que puedan volar y ver todo desde las alturas es increíble. Por eso hoy descubriremos el tucán. Un tucán es un ave muy colorida. La mayor parte de sus plumas son negras. Pero también pueden tener colores como azul, amarillo, rojo, verde, blanco y naranja. Algo que impresiona de este pájaro es su gran pico. Tan grande que muchos se preguntan cómo hace para volar con él. ¡Les tengo sorprendentes noticias! Aunque parezca increíble, ese enorme pico en realidad es muy ligero. Porque su interior es prácticamente hueco. La lengua del tucán también es muy larga. Pueden llegar a medir hasta 15 centímetros. Y siguiendo con los datos asombrosos, les cuento que el tucán tiene pequeños dientecitos que parecen sierras. Imagínense, con un gran pico, una lengua larga y dientes de sierra, este animal puede comer a su antojo todos sus alimentos como frutas, semillas, insectos e incluso huevos de otras aves. Sus patas son cortas y fuertes. Además, tienen dos dedos hacia adelante y dos hacia atrás para agarrarse muy bien de las ramas. Porque aunque les encanta estar en el aire, su vuelo es de corto alcance y la mayor parte del día la pasa sobre los árboles. La hora de la merienda es una de nuestras favoritas. Y si la preparamos en compañía de mamá, es mucho mejor. Tienen cinco segundos para llamar a su mamá y ponerse sus delantales. Porque hoy vamos a preparar unos deliciosos ponquecitos de chocolate. Uno, dos, tres, cuatro y cinco. ¿Están listos? ¡Qué rápidos son! Espero que tengan lápiz y papel cerca para que anoten lo que vamos a necesitar. Harina, mantequilla, chocolate, azúcar, huevos y leche. ¡Que comience la diversión! En un procesador o batidora, mezclen el chocolate, el azúcar y la harina. Batan muy bien. Luego, agreguen dos huevos y una taza de leche hasta que todo quede bien unido. Luego, viertan la mezcla en una jarra. Pero un momento. No olvides darle una probadita a la mezcla para ver qué tan deliciosa quedó. Continuemos poniendo la mezcla en moldes de ponquecitos y de una vez la meten al horno unos veinticinco minutos. Cuando estén listos, lo sacan y le ponen capitas de colores para que queden muy divertidos. ¡Listo! ¡Es hora de comerlos! Son tan deliciosos que no quedará ni uno en la bandeja. ¡Qué divertido es cocinar con mamá! ¡Que disfruten su merienda, chicos! Los gatos y los ratones tienen fama de no llevarse muy bien. Pero yo conozco una ratoncita y un gato que aunque no lo quieran admitir, se quieren mucho. Ahí los tienen. Ratoncita traviesa, esta vez no te escaparás. ¡Vamos! ¡Sal de ahí! Mis supergenios, es el momento de nuestro siguiente superreto. Y les cuento que los protagonistas son animales. El cocodrilo, la ardilla, el conejo y la tortuga han perdido su sombra. ¿Será que pueden ayudarlos a recuperarla? ¡Vamos, chicos! Lo único que deben hacer es trazar una línea y unir a cada animal con su sombra. ¿Están listos? ¡Vamos a hacerlo! Esta es la sombra del cocodrilo. Aquí está la sombra de la ardilla. ¡Miren! Este es el conejo. Y la última sombra es de la tortuga. ¡Punto para ustedes, supergenios! Chicos, presten atención a la siguiente supertrivia. ¿Cómo se llama el aparato que nos permite ver la luna y las estrellas más de cerca? ¿Telescopio? ¿Termómetro? ¿O brújula? ¡Me encanta esta supertrivia! Y sé que a ustedes también. Así que los espero al regreso con la respuesta, supergenios. ¡Bienvenidos nuevamente, chicos! Recuerdo muy bien que quedó una supertrivia sin responder. Y la pregunta decía así. ¿Cómo se llama el aparato que nos permite ver la luna y las estrellas más de cerca? ¿Telescopio, termómetro o brújula? La respuesta es el telescopio. Ustedes pidieron vivir una aventura jurásica. Y de inmediato lo haremos. Para eso, tendremos que viajar 156 millones de años atrás, donde se encuentra el gran estegosaurio. El estegosaurio era un animal muy grande. Medía nueve metros de largo, cuatro de alto y podía pesar cuatro toneladas. Tenía cuatro patas con la planta plana como las patas de un elefante, que le servían para soportar su gran cuerpo. Su cabeza era pequeña y su cerebro medía apenas tres centímetros. ¡Era pequeñito! Tenía un pico en vez de boca con dientes muy débiles. Por esta razón, era herbívoro. Solo se alimentaba de hojas, tallos blandos y plantas como musgos, helechos, piñas y frutos. Ellos no masticaban el alimento. Lo tragaba prácticamente entero. Este gosaurio significa reptil con tejado. Y el nombre se debe a una cobertura de placas que cubren el lomo de este dinosaurio. Y a las largas púas que cubren su cola. No se sabe muy bien para qué servía esta gran placa sobre su cuerpo. Pero los científicos piensan que le servían para absorber el calor y mantener la temperatura corporal mientras caminaban. Estos dinosaurios eran nómadas. Es decir, viajaban de un lado a otro. Y siempre lo hacían en grupos grandes para defenderse de los depredadores, como el alosaurio y el ceratosaurio. ¡Qué increíble este dinosaurio! Chicos, me informan que una foca está en problemas. ¿La pueden ayudar? Lola la foca necesita su pelota para poder realizar un divertido acto. ¿Por cuál de los tres toboganes debe lanzarse para llegar hasta la piscina donde está su pelota? ¿Será por el tobogán número uno, por el número dos o por el tobogán número tres? ¡Muy bien! El camino que lleva a Lola hasta su pelota es el número uno. Muchos de nosotros nos divertimos en nuestras casas, en el parque, la montaña, pero sin duda no hay nada que supere la diversión en el mar. Son muchísimas las actividades, juegos y deportes que pueden hacerse en el mar. Las opciones son infinitas. Solo se necesita mucha creatividad y, por supuesto, la compañía de familiares y amigos. Entre los deportes que podemos practicar están el submarinismo, el kayak, el snorkeling, vela. También hay actividades muy divertidas como correr las olas sobre las populares bananas o simplemente meternos dentro de una dona. Pero no de las que se comen, sino de las que son flotadores inflables con formas divertidas. Y si tienes la posibilidad de ser arrastrada por una lancha, no dudes en hacerlo, porque te divertirás como nunca. Las olas también son geniales. Los invito a que hagan un grupo de amigos, busquen algunos adultos que los acompañen y juntos disfruten saltando pequeñas olas. Pueden inventar formas diferentes de jugar con ellas, como saltándolas de pie, pasarlas por debajo o hasta bailando. Y, por favor, no olviden uno de los juegos más sencillos, pero más divertidos. Buscar peces. Si el agua está clara, se puede jugar a buscar peces de diferentes formas y colores. Claro, con mucho cuidado y sin sacarlos del agua. También pueden buscar piedras de diferentes tamaños, conchas y algas. Definitivamente, en el mar, la vida es más sabrosa y mucho más divertida. Y con esta enorme sonrisa, me despido de todos ustedes por el día de hoy. Nos vemos en un próximo programa lleno de alegría, conocimiento y la máxima diversión. Esto fue Super Genios. Adiós. ¡Suscríbete al canal!